imagina que un día unas máquinas aniquilan a gente inocente mientras una loca finge tocar el violín y empieza a deleitarse con los gritos de agonía de la gente que pide por ayuda en lo que terminan de sufrir ella hace una llamada por discord con su amiga una vez mueren todos al fin sale y destruye a las máquinas en cierto modo nos recuerda a otra loca desquiciada luego se topa con su amiga ella te hace perder el tiempo dando vueltas para terminar hackeando el sistema con un solo parpadeo se llevan una cosa brillante con la cual crean vida inteligente y desarrollada de la nada como tenemos masculinidad frágil elegimos al hombre despierta ese ser y ve al diablo cara a cara como la loca tiene nombre de un famoso escritor nos dice basura filosófica de busca tu camino y esas cosas nos desmayamos pero de repente escuchas que alguien dice no homo y sientes que algo gay va a pasar así que te despiertas en ese momento me doy cuenta de que debí elegir el avatar femenino nos topamos con el emo sensible de todo anime genérico y una chica que oculta sus inseguridades con una falsa actitud positiva el emo se va dejándonos con la tipa que no querían sus padres pues la llamaron 7 de marzo la chica con un arco que dispara estrellas que congelan nos da un bat para protegernos luego de abrirnos camino a base de madrazos nos topamos con el emo y se une al equipo nos topamos con un morrito inteligente que nos guiara dice que usemos el elevador pero no funciona así que nos manda a otro lugar alejado para evitar texto innecesario escogemos la opción que se salta la explicación pero el juego nos hace tragarnos de a huevo el texto luego peleamos épicamente contra un jefe pero el cobarde saca a un ejército haciendo la pelea más emocionante pero llega a alguien que nos saca 40 niveles y nos arruina la pelea ella saluda a marzo y al emo dejándonos de lado al morro y a mí luego ella se da cuenta de su error y saluda a pobre morro él se va ofendido con bastante justificación luego sin preguntar nuestro nombre pregunta si la chica alegre nos dio problemas a lo que debemos contestar educadamente y teniendo en cuenta sus sentimientos luego la peli roja nos intenta convencer que nos hicimos amigos pues se quiere aprovechar de nuestra fuerza y de nuestra falta de memoria para trabajar gratis el radar detecta una peligrosa anomalía así que voluntariamente te obligan a acompañarlos a la fuerza pero miren ese ángulo innecesario y que rotísima está la peli roja grosera llegamos con la cosa rara y en lugar de volar y aprovechar su ventaja aérea decide estacionarse al alcance de nuestros ataques y exponer sus puntos débiles por imbécil le derrotamos pero con su último aliento ataca a marzo como ella fue la única persona que genuinamente fue amable decidimos dar nuestra vida por ella pero sale el dios que manda a la gente a isekais genéricos nos da un un power up sacado del culo y no nos pasa nada es más nos empezamos a transformar en un semi dios pero llega un tipo randón con un bastón y aprieta el botón b cancelando así nuestra evolución pokemon se aprieta las gafas diciendo calculado y marzo siendo la única persona que de verdad es amable nos agarra y de paso espera a que nos despertamos así que pensamos en unirnos a su empresa pues ella es un ser de luz que debe ser protegido a toda costa fin no 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 no